Si quieres dejarme, dime al menos por qué Tantos, tantos sueños que se pierden sin rumbo, sin fe Si quieres dejarme, ni me digas adiós En tu voz abría, ese día el dolor Vete solamente, para ser tan feliz Que mi pena tan candente, tú no llores por mí Puedes tal vez, hallar quien te ofrezca El gran destino, que tú te merezcas Sigue tu sino, ya no te despidas Y no pidas nunca perdón Si has de dejarme, ni me digas adiós En tu voz abría, ese día el dolor Vete solamente, para ser más feliz Que mi pena tan candente, tú no llores por mí Puedes tal vez, hallar quien te ofrezca El gran destino, que tú te merezcas Si yo te ofrezcas, sigue tu sino, yo no te despidas Y no pidas nunca perdón Si has de dejarme, ni me digas adiós En tu voz abría, ese día el dolor Vete solamente, para ser más feliz Que mi pena tan candente, tú no llores por mí Que mi pena tan candente, tú no llores por mí Si te ofrezca, sed maño, que tú te ofrezca ¡Más feliz! Que mi pena tan candente, tú no llores por mí Sigue tu sino, ya no llores por mí ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias.